Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Diario de una Psicóloga. Yo me llamo Monce y soy psicóloga clínica y espiritual. En este podcast les comparto todo el sistema de herramientas que he creado para ayudarlos a crear la mejor versión de su vida. Despierta tu mejor versión a través de la conciencia. Estás aquí y estás lista. Estás listo. El día de hoy vamos a explorar un tema poderoso y transformador, lo que es la magia del no forzar. ¿Alguna vez has forzado algo tanto y al final te arrepientes de haberlo forzado porque te das cuenta que no te salió bien? En un mundo impulsado por la acción constante y la búsqueda de resultados inmediatos, muy seguido olvidamos la belleza y la eficacia de permitir que las cosas fluyan naturalmente. De hecho, siento que hemos perdido mucho el confiar en la fluidez de la vida y en fluir nosotros con la vida porque últimamente todo aparentemente es más accesible o más fácil y rápido de obtener. Así que si estás lista o estás listo para descubrir cómo soltar las riendas y el control y empezar a abrazar la fluidez de la vida, este episodio es para ti. Si quieres empezar a dejar de forzar las cosas y simplemente empezar a confiar y fluir con la vida y descubras que sí te lleva a un lugar mágico, que sí te lleva a un mejor nivel de tu vida, siempre escuchamos que la vida y Dios y el universo siempre quieren lo mejor para nosotros y sin duda nos va a guiar por el mejor camino. Sin embargo, muchas veces lo dudamos tanto que empezamos a forzar ciertas situaciones, ciertas experiencias en nuestra vida y dejamos de confiar y al punto en que se vuelve un hábito o parte de nuestra personalidad. Y cuando queremos que la vida o el universo nos guíe a la mejor versión de nuestra vida, nos cuesta mucho confiar y nos cuesta mucho fluir porque todo lo queremos controlar. El tiempo, el cuándo, el cómo, el dónde, lo queremos controlar todo. Sin embargo, hay mucha magia en el permitirse fluir con la vida y con el universo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la no resistencia y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas para encontrar más paz, más felicidad y mucho más éxito. Hay un viejo dicho que dice, lo que resistes te persiste. Y esto es algo realmente importante de recordar y entender cuando nos enfrentamos a obstáculos en nuestra vida. Y esta frase se refiere a que entre más intentes forzar o entre más te resistas a fluir con la vida, más va a persistir lo que tú ves como un problema en tu vida. Ahora, imagina lo siguiente. Estás en medio de un río, flotando en un bote, sin preocuparte hacia dónde te lleva. Y tú simplemente confías en la corriente y te dejas llevar. Y al final te das cuenta que esa corriente te llevó a un lugar fantástico, un lugar maravilloso, lleno de cosas espectaculares. Eso, ahí mismo, es la esencia de no forzar. En ocasiones, luchar contra la corriente puede agotarnos y limitar nuestro crecimiento. Entre más intentemos forzar, más cansados nos vamos a sentir y menos vamos a aprender para crecer de forma personal, espiritual, laboral y en cada área de tu vida. Pero cuando nos permitimos fluir con las circunstancias que se nos presentan en ese momento, experimentamos una sensación de libertad y apertura que puede ser verdaderamente mágica. El no forzar no significa rendirse o quedarse completamente inmóvil y no hacer nada al respecto con tu vida, sino más bien tomar una perspectiva más amplia, más extensa y ser flexible ante las situaciones. Es decir, no ver cada situación como un problema o algo que va en tu contra, sino ver la forma de adaptarse y de verla como una solución o verla como algo que tiene para ti, para que aprendas y para que crezcas. Es decir, ver todo más como una oportunidad que como un problema para permitirte fluir en lugar de ir contra la corriente y empezar a forzar algo que al final sientes que te va a salir mal. Es buscar soluciones creativas en lugar de forzar un resultado específico. ¿Y por qué es tan importante practicar el no forzar? ¿Por qué es tan importante la magia de no forzar en nuestras vidas? Bueno, cuando nos resistimos a lo que es, creamos mucha tensión y bloqueos energéticos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Cuando te sientes estancada o estancado, posiblemente es porque has estado intentando forzar algo por mucho tiempo y que no te ha salido y por eso mismo has generado mucha frustración. Nos aferramos a expectativas rígidas y nos llenamos de mucho estrés. El llenarnos de expectativas genera mucha ansiedad y mucha desilusión en muchas ocasiones. Lo mejor es permitirse guiar por cómo va caminando tu vida, adaptándote con esta visión y esta perspectiva de que todo tiene una bendición escondida y todo es una oportunidad para ti para crecer, cambiar patrones y guiarte a la mejor versión de tu vida. ¿Y cómo es que podemos aplicar esta magia en nuestra vida diaria? Si tienes donde escribir, te sugiero que tomes nota o escucha muy bien los siguientes consejos para permitirte la magia del no forzar. Primero, comienza por tomar conciencia. La conciencia lo es todo. La conciencia te permite romper límites, te permite escucharte, te permite encontrar soluciones y te permite atraer eso que tanto tú quieres en tu vida. Así que primero toma conciencia de tus resistencias, escribe eso que tanto sientes que resiste en tu vida o que tú sientes que estás forzando demasiado ya por mucho tiempo y escribe todo eso que tú sientes como una lucha interna. Después escribe a detalle cómo es que reaccionas tú ante esas situaciones y qué es lo que haces al respecto. Y escribe qué podrías hacer diferente en esas circunstancias. Y en tu día a día cuando se presente eso que escribiste, obsérvate y observa cómo reaccionas cuando las cosas no van como tú lo planeas. Es decir, no te juzgues, no critiques, simplemente observa qué reacción tuve, qué reacción estoy teniendo ahorita, cuáles son mis palabras, cuáles son mis acciones en este momento. Ya que tengas conciencia de eso, empieza a tomar decisiones diferentes para romper ese patrón. Solo piénsalo así. Si esas reacciones que has practicado por mucho tiempo no te han funcionado durante mucho tiempo, quiere decir que a lo mejor ya lo estás forzando y ya te estancaste y quiere decir que es momento de empezar a actuar o tomar decisiones diferentes para que ocurra un resultado diferente. recordemos que primero el cambio está en nosotros y después se refleja en el exterior. Segundo, practica la aceptación. La aceptación es poderosísima. De hecho, en el budismo se dice que la aceptación te acerca a la iluminación. Así que, en lugar de resistirte a las circunstancias, trata de aceptarlas tal y como son. esto no significa que debas conformarte, sino simplemente reconocer la realidad y desde ahí buscar soluciones. Hay que reconocer que en esta vida, en esta vida que vivimos literalmente a prueba y error, tomamos riesgos, tomamos decisiones y no tenemos la certeza de que nos van a salir bien. Quiere decir que en esta vida muchas cosas están fuera de nuestro control, están fuera de nuestras manos y lo mejor que podemos hacer es mejor fluir. Fluir en lugar de luchar contra ellas, porque luchar con algo que sale de tu control es como intentar detener la lluvia en una tormenta. No tiene caso. Tercero, cultiva la confianza en ti. Eso es importantísimo y es el enfoque en todas mis sesiones, en todo mi contenido y en todo el material que yo manejo. Porque cuando confías en ti aprendes a confiar en la vida, aprendes a fluir con el universo y aprendes literalmente a vivir de la forma más armoniosa posible, sin mencionar que cuando confías en ti, todo en esta vida lo sentirás posible para ti. Te sentirás esa persona merecedora de todo lo que quieres en esta vida. Entiende que hay una sabiduría mayor en el universo que trabaja a nuestro favor, una sabiduría que no podemos explicar completamente, pero que de alguna forma nos hace sentido y que de alguna forma sabemos que es verdad. Ten la certeza de que las mejores cosas están por venir. Incluso si en este momento no ves cómo van a venir esas buenas cosas a tu vida, ten por certeza que las mejores cosas aún están por venir. Así que simplemente confía. La siguiente sugerencia para abrirte a la magia del no forzar es darte permiso para descansar y relajarte. Cuando nos relajamos y descansamos dejamos de pensar demasiado las cosas y entonces sí nos permitimos fluir. Muchas veces nos forzamos a seguir adelante sin tomar tiempo para cuidar de nosotros mismos. Recuerda que el descanso es parte fundamental de nuestra productividad y bienestar. Permítete crecer y evolucionar a tu propio ritmo. Recuerda que las cosas más valiosas muchas veces requieren de tiempo y lo repito que sea a tu propio ritmo. No intentes el ritmo de otras personas ni dejarte presionar por otras personas. Tus tiempos son correctos y perfectos. Mientras sigas un trabajo constante en ti y en tus buenos hábitos te aseguro que todo llegará a ti en su momento. Te lo aseguro. Así que ¿por qué no mejor fluir? Y por último sé flexible y adaptable. Es lo mejor que podemos practicar. adaptarnos. La vida está llena de cambios. El cambio es lo único seguro que tenemos en esta vida y no siempre podemos controlar cada una de las situaciones que se presenten. Hay que aprender a fluir con los cambios y adaptarse a esos cambios que se vayan presentando en tu camino. Cuando aceptas que el cambio es constante muy pocas cosas en esta vida te van a sorprender de forma negativa. Así que mejor adaptémonos a lo que sea que vaya surgiendo para que eso no se vuelva a repetir y nos permitamos fluir con la magia de la vida. La vida es magia. Piénsalo bien. La vida es magia. Así que he aquí la belleza de todo esto. Al no forzar puedes experimentar un flujo natural de creatividad de relaciones auténticas y una mayor tranquilidad. En lugar de luchar por el control constante te conectas con el ritmo natural del universo y encuentras armonía en él. Algo que sigo viendo y aprendiendo es que cuando queremos forzar algún resultado o alguna cosa específica nos perdemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Dejamos de creer en nosotros ya no sabemos quiénes somos y generamos mucha ansiedad sin mencionar que el forzar no da buenos resultados a la larga. Y perderse a uno mismo en el camino es muy doloroso y el trabajo para regresar a uno mismo es un camino muy rocoso. Entonces la próxima vez que sientas la tentación de forzar una situación o resultado recuerda la magia del no forzar y permítete soltar las riendas y confiar en que el viaje en sí mismo puede ser tan mágico como el destino final. Recuerda que practicar el no forzar lleva tiempo y paciencia pero los beneficios son infinitos. Permítete soltar el control y confiar en que la vida sabe lo que hace. el universo y Dios te prometo saben lo que hacen. Así que espero que hayas encontrado inspiración para abrazar la fluidez en tu vida diaria. Recuerda que la vida está libre del destino y llena de posibilidades. Es momento de que atraigas todas esas posibilidades al fluir con la fluidez natural del universo. Si te ha gustado este episodio no olvides compartirlo con esa persona que tú crees que más lo necesita. El día de hoy te deseo que la magia te persiga y se quede en tu vida. Gracias por escuchar un episodio más del diario de una psicóloga. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.